¿Qué es la transparencia? La confianza de que se está trabajando bien. Ahora, siempre es necesario mejorar todo este tipo de, en cuestión de transparencia, si lo que es la ley de obra pública, si vale la pena ser revisada, sobre todo en muchos de los conceptos, tenemos que homologarla, yo creo, a lo que es la ley federal. Nuestros montos son más pequeños todavía en cuestión de asignaciones e invitaciones y yo creo que nos quedamos ya muy cortos. Sería muy importante con esta gran cantidad de obra que tenemos, ya subir los montos y equipararla a la federal.